¿Cuál es el objetivo de la compañía mexicana? Nosotros estamos aquí para ayudar a las compañías a conseguir resultados para el negocio. La comunicación es una herramienta de la gestión empresarial y nuestro trabajo es ayudar a las compañías con la comunicación para que tengan éxito. Es una aportación al mundo profesional de la comunicación. Es el resultado del trabajo de un año, de la reflexión y del pensamiento de muchos profesionales que colaboran en la firma. Esperamos que sea una aportación interesante y que da el ejemplo y que haya muchos y entre todos consigamos hacer de esta profesión una profesión de futuro y muy relevante y muy fluyente en México. La reputación es dinero y aporta resultados al negocio de los clientes. Y el asunto de la reputación y de su gestión está en la mesa de los gestores de primer nivel de las compañías y está también en la agenda de lo que nos piden nuestros clientes de cara al futuro. Es un reto para los profesionales de primer nivel y que yo estoy seguro que los comunicadores van a estar a la altura de las tres.